Miami City Ballet presenta el Nutcracker de George Balanchine. Un paraíso invernal encantado con hadas mágicas, bailarines y un torbellino de copos de nieve. El regalo perfecto en estas festividades para toda la familia, realizado por una de las compañías de ballet más queridas de los Estados Unidos. Presentaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Boletos a la venta ahora en MiamiCityBallet.org 305-929-7010.